Cachime Tampoco así Pa' los que piensen que lo que tengo lo he logrado solo Míreme a la cara, míreme a los ojos Si creen que no tengo el argumento, que todito lo aprendí Tampoco así Que soy un fóforo blanco y que la rumba no es pa' mí No es normal, lo que yo tengo no es normal Gracias por ver el video